Estamos en la comunicación con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Vez Cable, Política y Poder. Muy buenos días, estimado. Gracias por la invitación. Apenas logrando conectarme, acabo de llegar de Ayacucho a Lima y aquí en el aeropuerto, haciendo lo posible para poder comunicarnos. Muchas gracias por la invitación. Y le agradecemos la diferencia con este medio de comunicación, ministro. Pero, ¿cómo está en este momento la situación dentro del gobierno? ¿Cómo percibe usted el termómetro ciudadano a donde está viajando? Hay una gran expectativa por concretar ya. He tenido reuniones muy importantes con la asociatividad vinculada al comercio exterior. He visitado a la empresa Huiracocha, que es nuestra empresa top número uno en producción mundial de exportación de quinoa orgánica. Eso es muy importante, pero también me he reunido con la asociatividad vinculada al mundo de los artesanos, ¿no? En la medida que ahora, desde el gobierno, tenemos varios programas. Turismo Emprende, para financiar planes de negocios, reactivar la economía de los pequeños y microempresarios vinculados al turismo. Igual, la ventana única de comercio exterior, el programa BUSE, con 20 millones de soles. Varias convocatorias y fuimos a Ayacucho porque, por gestiones realizadas por el gobierno, se ha recibido una donación importante de 800 mil soles. Exclusivamente para la región Ayacucho, exclusivamente para sus artesanos. Estos días de trabajo allá ha estado centrado, visitando campo, en la pampa de la quinoa, los artesanos, las empresas agroexportadoras, los propios pequeños agricultores, tratando de concretar, siempre con la diferencia de la empresa privada, el gobierno regional, los congresistas también de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso. También ha sido una jornada realmente muy positiva. Desde la región hay una gran receptividad, hay un gran entusiasmo y estamos concretando, como corresponde, también iniciativas importantes en beneficio de Ayacucho. Sin embargo, ministro, las decisiones fundamentales que el gobierno podría tomar para que pueda reendresar la situación social en el país, ¿cuándo se podrán conocer? Porque entendemos que la labor que está haciendo usted es para que pueda dar continuidad a su sector en las políticas, sea que previamente estaban establecidas. Pero los cambios fundamentales, por ejemplo, en el tema de priorizar los productos de importación o productos de exportación peruano, además, de repente, limitar algunas importaciones que puedan hacerle competencia a la producción nacional. Esas situaciones que en su momento en campaña el presidente Castilla había anunciado, ¿van a quedar finalmente relegados o es que se va a retomar dentro de algún tiempo? La recuperación del 10% y un poquito más de la economía del país en este ejercicio, la importante crecida también de la balanza comercial vinculada a productos de agroexportación, nos pone también en una importante y desafiante necesidad de pensar en otros sectores que en esta época de pandemia se han visto afectados, como por ejemplo, los microempresarios de la producción textil. Se ha formado un equipo técnico donde está el Ministerio de Economía, Producción, MinCetur, e igual a partir de una reflexión centrada en salvaguardas excepcionales, entendemos que es una medida difícil, desafiante, excepcional, que se está evaluando y que esperamos que también en el Ministerio de Economía se tenga esa ponderación para poder, yo creo, en el corto plazo, referir si esto va a ser viable o no. Desde nuestro particular punto de vista, hemos dicho favorablemente que corresponde, pero eso es un equipo, ¿no? Porque tiene que ver con el tema tributario, tiene que ver con el tema también de una economía social de libre mercado, tiene que ver también con la balanza comercial, la recuperación, es decir, creemos que la sensatez se va a imponer en estos días para también determinar cómo impulsamos, reimpulsamos y protegemos también en condiciones adecuadas y sensatas la industria y la producción textil del país, por ejemplo, en ese extremo, ¿no? Claro, ministro, le agradecemos la diferencia dada con Vez Cable en estos momentos, el tiempo que se está tomando conectándose desde el aeropuerto, porque entendemos que la entrevista estaba pactada para las nueve de la mañana, pero un imprevisto en su retorno de Ayacucho nos ha jugado una mala pasada, tanto a usted como a nosotros. Pero, ¿o lo podemos comprometer para el próximo domingo y hablar largo y entendido lo que va a hacer ustedes el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, lo que significa el gobierno del presidente Pedro Castillo y lo que tendría que esperar la gente de aquí en adelante? ¿Podríamos comprometerlo públicamente? Claro que sí, aguardamos esa posibilidad, entendemos, mi viaje también era ayer, retornar ayer, se canceló, algo ocurrió, recién estamos llegando a Lima, sin embargo, ya habrá ocasión, como bien dice, de poder informar más y sobre todo socializar cómo el Perú se está preparando para lo que será la Expo Universal 2020 en Dubái, donde más de 200 instituciones empresariales de artesanos de todo el país tendrán presente en este Expo, que es de un impacto universal, ¿no? La marca Perú y todos sus activos culturales, de turismo patrimonial, de agroexportación y productos bandera, estaremos en Dubái como una ventana abierta al mundo, mercados abiertos para poder desarrollar nuestra economía desde el primer nivel. En eso estamos encantados y me comprometo de estar contigo la próxima semana. Perfecto, ministro, le agradecemos a usted la deferencia y sobre todo el esfuerzo que he hecho para que pueda conversar al menos con nosotros unos minutos desde el mismo aeropuerto, sin siquiera salir de estos momentos del terminal aéreo de nuestro país. Luis, muchísimas gracias, que tenga buen domingo, lo esperamos el próximo domingo. Muchas gracias y a ustedes también, un buen domingo.